Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal Esta vez estamos con un juego de Playstation 2 Que va a bajar un poquito el volumen Que es Ark, el crepúsculo de las almas Es un juego tipo rol No estoy yo muy puesta en juegos de rol La verdad que no suelo jugarlos habitualmente Pero bueno, como estoy en esa etapa de darle la oportunidad a todos los juegos que caigan en mis manos Así que este va a ser uno de ellos La verdad que para ser de Playstation 2 se ve muy bonito La verdad que sí, que ahí se lo han currado, se ve muy muy bonito Oh, ¿qué es eso? Oh, ¿qué es eso? Oh, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No, se ve guapo, ¿eh? O sea, yo... No sé los años que tendrá este juego Pero la verdad... Que se ve muy muy bien Estoy hasta flipando Nada, echaremos una partidilla así corta Más que nada, pues para la gente que le haya pasado como a mí Que quien no sepa nada de este juego Pues bueno, pues lo descubrimos todos juntos Así, para empezar Paso espada, macho Ha estado bien Vale, este es Kark La primera batalla A ver, a mí sí que es verdad que en los de... En este tipo de juegos de rol Estoy verde, no Estoy fosforita No he jugado juegos de rol habitualmente O sea que... Estoy un poco pez Vale Paulette Has estado fantástico, Kark Sensacional ¿Qué tipo de persona se alegra tanto de ver que su padre pierde? La verdad es que me habéis cogido completamente por sorpresa Habéis mejorado mucho y no me había dado cuenta No crees que cada vez eres más lento De cual también que es más viejo Deberías dejar el cargo de comandante del cuerpo de defensa ¿No crees? En cuanto estéis preparados para proteger este país Os lo cederé de buen grado Por eso os he estado enseñando a manejar una espada todos estos años Aunque le digas eso Empezás a practicar más duro si cabe en cuanto supiste que te enfrentarías a Kark Como si intentaras asegurarte de que no perderías Paulette, debes dirigirte a él como Lord Kark No importa que hayas sido amigos desde la infancia No hago más que decirte que no te tomes tantas confianzas No te preocupes La monarquía fue abolida hace mucho tiempo y de todas formas Paulette me sacó un año Da lo mismo si existe o no la monarquía Nuestra responsabilidad de proteger a la familia real de Nidelia No ha variado Paulette, espero que hayas estado practicando como te dije Soy señor, soy señor Padre, claro que he estado practicando Pese a que tu deber es proteger a Lord Kark No eres tan diestra como él Y eso no puede ser Vale, vale Comandante, me permite un momento Hay algo que me preocupa ¿Qué pasaba yo? Me pregunto qué ha ocurrido Descubramoslo Aquí hay que cotillar Ah, se fusionan A ver ¿Puedo cotillar? Sí, puedo cotillar Ah, Lord Kark Se lo acabo de contar al comandante Lloyd Hace poco vi a un anciano sospechoso en la meseta de Scrape ¿Sospechoso? Sí No era de este país Murmuraba para sí Parecía deambular buscando algo Daba escalofríos Así que no hablé con él Pero me tiene preocupado No sé qué puede estar buscando por allí Iré a echar un vistazo No hace falta Movilizar a todo el cuerpo de defensa Solo por un viejo Muy bien Lo comprobaremos Gracias No es mucho Pero puede que este dinero os ayude A prepararos Bien Pues me ha dado 200 pavillos Paulette Ve tú también Pero no estorbes a Lord Kark Muy bien Bien Bien, entonces yo me vuelvo Por nada Os piráis todos aquí Vale, os acompaño Lord Kark Eh, no me llames así Me incomodas con tantas formalidades ¿Eh? Pero de verdad que no me importa Si lo prefieres Te llamaré Lord Kark Ya sabes que no es necesario Solo porque sea el hijo De la antigua familia real Las gentes de Jewel Me trata Me trata con cariño y respeto No es que no No es que no lo agradezca Pero me gustaría que al menos tú Me trataras de forma normal Entonces de acuerdo Kark Perfecto Pongámonos en marcha Espera un momento No vamos a decirle a Lady Nafia Donde vamos Si no lo hacemos No sabrá donde estamos En caso de que ocurra algo Está en casa ¿No? Creo que sí Pero la verdad es que no creo Que haga falta contárselo todo A mi madre Me gusta como se fusionan Los personajes Vale Por aquí no puedo Vale Por aquí sí puedo No está mi madre ¿Qué era eso? ¿Has oído alguien que hablaba? Sí Pero no comprendí lo que decía Puede que fuera Lady Nafia Oh bueno Quizá mi madre está en su alcoba Vamos Esperaré aquí De ningún modo Voy a entrar a la alcoba De Lady Nafia Muy bien Pues aquí te quedas mofa Vale Por aquí puedo cotillar ¿Hay algo? Pues no sé Yo quiero cotillar Uy Vale Aquí no hay nada Por aquí tampoco Tampoco Eso brilla ¿Qué será? No sé qué es No Aquí tampoco está Entonces ¿Quién hablaba? ¿Qué es ese resplandor? Vale Vale Pero aquí no puedo Coger nada Esto tampoco Esto tampoco Brilla ¿Qué es esto? ¿Una piedra? Y Soy El espíritu del viento ¿Espíritu? Desde hace eones Innumerables Eones Una nueva era De alianza Escucha atentamente Mi voz Madre mía Joder pues como sea así De lentín Para hablar Nos dan aquí las uvas Ah Debe ser que igual Si estamos por ahí Puede ser Que igual es mi paja mental Puede ser que igual Si estamos por ahí Ha dicho Escucha atentamente Mi voz Igual puede ser Que es como un guía Nuestro Algo ¿No? ¿Qué ha sido eso? Un espíritu ¿Eh? Sí Aparecían en los cuentos Que mi madre solía contarme Hace mucho Mucho tiempo La gente vivía en paz Con los espíritus Pero entonces Apareció un gobernador divino De corazón malvado Y usó el poder de la ciencia Para intentar dominar el mundo No obstante Mucha gente valiente Se opuso a este gobernador Mediante el poder De los espíritus Derrotaron al gobernador malvado Y encerraron su cuerpo Dentro de un arca sellada ¿Sabes lo que es un arca? Es como una caja Que contiene un poder misterioso ¡Guau! ¡Guau! Así que los malos Siempre pierden ¿No? ¡Guau! El gobernador divino Volvió a la vida Al cabo de miles de años Para vengarse Por haber estado Encerrado tanto tiempo ¿De veras? ¿Y qué pasó? Al volver a la vida Y escapar del arca El gobernador divino Había tomado Una forma muy extraña Hombre Muerto durante miles de años Pues qué forma Quieres que Que tenga De fósil Fortunadamente apareció Un gran héroe Y una santa madre Que heredaron la voluntad De todas aquellas Valientes almas Del pasado Y lucharon Contra el malvado Gobernador divino Fue una batalla Larga y dura Pero al final Le derrotaron Y le encerraron En el arca Una vez más No obstante Como consecuencia De todo esto El mundo Quedó seriamente dañado Y los espíritus Desaparecieron De la faz De la tierra ¡Uuuh! Pero al final Deimos Deimos Ah como demonios Y esto condujo A una feroz confrontación Llegado el momento El mundo se dividió En dos Con los humanos En una mitad Y los Deimos En la otra Y al final Quedó estrictamente Prohibido Que humanos Y Deimos Se relacionasen Los unos Con los otros Vaya liada Es curioso Que me acuerde Pero me pregunto Si eso era En realidad Un espíritu ¿Por qué Se me apareció De repente? Hombre No te van a avisar Al más de cántaro Vale Pues yo creo Que aquí ya no hay Nada más ¿No? ¿Has encontrado A Lady Nafia? No Debe de haber salido A veces se va Solo a dar una vuelta Así que esa voz Fue producto De nuestra imaginación No No Fue un espíritu ¿Eh? El espíritu Del viento Un espíritu Como los que salen En los cuentos Y leyendas Sí Esta es bien Car Seguro que no lo vistes En sueños Hace muchos años Que no había espíritus Por aquí Igual este estaba escondido Y de todos modos Solo se aparecían A personas escogidas Uy Igual es el elegido Supongo que debió De ser solo una ilusión Pero Pero Nunca se sabe Vamos pues Si Lady Nafia no está Tenemos que apresurarnos En llegar a la meseta De Scrape Sí Vamos Es que me hace gracia Como se fusiona A ver Por aquí ¿Puedo entrar? Sí A ver ¿Qué hay? Todo es Bienvenido Lord Car Dependiente de la tienda De equipos Si queréis Objetos O piedras De los espíritus Estamos surtidos Comprar objetos Hierba medicinal Bueno A mí Todo esto Me suena así Un poco Como a chino Pero bueno Tengo 200 pavos Voy a comprar Un par de ellas No sé Gracias por comprar Volved pronto Hola Hola Lord Car Me alegro de volveros A ver ¿Habéis venido A por componentes Para armas O por un accesorio? Bueno Capa de piedra Capa de... Va Solo me da por esta Bueno Pues venga La pillamos Gracias Y vuelve pronto Vale Por aquí puedo entrar Esto no es nada Perdona No os permito Que toméis alcohol Sois demasiado joven ¿No habéis venido A beber? Pues no Lo siento mucho Lord Car Qué tonta Me set al scrape Era, ¿no? Me set al scrape ¿Qué es eso, tío? Qué bichos son esos ¿Qué es eso? ¿Como ratas saltarinas ¿O qué? Aléjate de mí Toma Lo que os quedo pegas, ¿no? Me duele, vete ¿De dónde habéis salido? Va Estos bichos salen de la nada Monstruitos tercos Ahí llegamos nosotros Con nuestra Bueno, te voy a decir Con nuestra armadura Pero no, no lo lleva ¿Qué hacemos? Hay un montón de ardillas Suscle Madre mía Aquel que hace los nombres Se caga algo ¿Qué es eso? Un tatuaje No podemos cruzarnos de brazos Y dejar que lo mate Tenemos que ayudarle O venga, vale Nos encargaremos de esto Es cuando tenga un lugar seguro No sé quiénes sois Pero os lo agradezco Vale Bueno Aunque no os lo creáis Voy a tener mi primer Combate Aquí puedo ¿O cómo va el tema? Eh, qué Pues espérate un poco Si va a ser el final Me quedo aquí Que se vayan acercando ellos No te jodes Seguro que puedo luchar Desde una buena posición Sí Tendré que encontrar El alcance de mi arma Puedes comprobar El alcance Si mantienes presionado El botón R1 A ver Vale Bueno Me voy a acercar aquí O sea El bicho viene Me pega un guarrazo Y a tomar por saco ¿Qué pasa? Vamos allá ¿Ves eso? No Espera Toma Bueno Nos hemos quitado una ¿Qué es eso? Mira al enemigo Se le ha caído algo Quizás sea algo Que podamos utilizar Vamos a cogerlo Mientras podamos Utiliza el comando Recoger para recogerlo Vale Es mi primer combate Por turno Chavales Espero que no sea el último Y al final Pille el truco A este tipo de juegos Pero bueno Voy poco a poco Les estoy echando un vistazo Y Y ver como van Voy a ver Que Uy Nos están así como rodeando Ya es nuestro Vale Nos están así como rodeando Va No puedo darme ya la vuelta Nos están rodeando Vamos Te sigo Me han dado ahí un trofeito Vale A esta mujer la voy Es que si luchamos los dos juntos Espera A ver No Wow Tienes un problema Que al final me pegan de hostias todos Tienes un problema Muere Y no se muere Y no se muere Me llevo Oh Pego a las dos Que buena Que buena Pego a los dos Lo siento No puedo recoger Objetos La justicia Calma de nuevo Pego a las dos No hay Solo hay una Vale 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 Guay Solo me quedan dos Y subo de nivel Bueno a mi todo esto me suena así como un poco a chino Si que es verdad que me gustaría aprender Como va este tipo de cosas Pero bueno a mi ahora mismo me suena todo a chino Demasiado lento Bien Este me va a dar a mi pero bueno Lo tengo Vale Toma esto Eres tú Eres tú Venga No se muere Ah Debe decir No se muere Si 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 se muere No me le mates Coger objetos Vale Y puedo volver Para Oh no puedo Volver para allá Pues espera Eh Aquí Aquí yo si le puedo dar Vale 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 Wow Que hemos Matado a los bichillos Ah Pues al final tiene más experiencia Ella que él Sí que lucháis bien Gracias Soy Car De Jewell O Jewell Como se diga ¿Qué haces en estas ruinas? No solo son ruinas Son los vestigios De una antigua civilización Exploraba por si hubiera algo de valor Explorabas ¿Qué haces exactamente? ¿Qué? ¿No sabes quién soy? La verdad que el atuendo del anciano mola un huevo Está súper chulo Supongo que no Te vas a quedar pasmado Soy aquel que viaja hasta los lejanos confines del mundo En busca de tesoros dejados por los pueblos del pasado El único e inimitable Mola, eh Cep ¿Eh? No tengo ni idea de quién eres Así Bueno, supongo que por aquí no se me conoce Por cierto ¿Qué es esa marca en tu brazo? ¿El qué? ¿Esto? No te preocupes No me la he hecho en la pelea de antes Es de nacimiento Ah, o sea que no es un tatuaje ¿De nacimiento? Pensé que era un tatuaje Tiene una forma extraña, ¿verdad? Solo es una marca de nacimiento Me he dado cuenta de que siempre la tocas cuando estás en tensión o preocupado La tocabas mientras luchabas con esas ardillas suscle Me siento como si me miraran con lupa Bueno, Cep ¿Y ahora qué vas a hacer? Seguramente exploraré los alrededores un poco más ¿En serio? No creo que vayas a encontrar nada Seguro que hay algo en este país que compensará el tiempo que he invertido Es que me mola un huevo el traje de este señor Muy bien Nosotros volvemos Vamos, cuídate Gracias Está guapo, tío Bien, regresemos e informemos a Lloyd Pues vale Hemos venido de por aquí, ¿no? Por aquí no se puede cotillear Este panel de controles es del hangar de la aeronave ¿Quieres accionar la palanca? Eh, sí, ¿por qué no? No hay batería Ah, pues entonces no la doy Debajo de la angara asoma una especie de pieza Y qué, pero no puedo cogerla, ¿no? No No puedo Pues nada, yo me la aspiro ¿Quieres salir? Sí Y volvemos para... Ah, bueno, nos dan opción de volver a las colinas de garaje Pero bueno, vamos el primero aquí Porque teníamos que avisar a Lloyd No, era por aquí, creo ¿Y dónde está Lloyd? Ahora, vuelvo a esta casa Allí ya no vive gente Solo monstruos Es un lugar peligroso Espero que todo vaya bien Sí La última expedición minera Ha informado de la presencia de criaturas Con aspecto de Deimos Esos eran los... Los malos De Deimos Sí Así que he enviado gente a investigar Entiendo Deimos ¿De qué habláis? Eh... Ah Entra Kark No sé, ya estoy Ya me he metido hasta el fondo ¿Qué tal fue en la meseta de Scrape? Bien, que te lo cuento Nos encontramos con un viejo bastante extraño Pero nos dijo que era explorador No parecía muy sospechoso No creo que tengamos de qué preocuparnos Entiendo Gracias Olvidaos de eso ¿De qué hablabais? ¿De algo acerca de los Deimos? Sí, los mineros que extraen las piedras de los espíritus En el cañón del plomo Aún no han vuelto Esperábamos que hubieran vuelto hace tiempo Y nos han informado de que se han visto Deimos en la zona Me preocupa que les haya pasado algo Los Deimos son criaturas que saben hablar y usar herramientas No son más que monstruos demasiado grandes Estoy seguro de que no son rivales para los humanos Espero que tengáis razón Pero ahora quiero que Ragnor esté dividida entre Oriente y Occidente Entre humanos y Deimos Apenas hay contacto entre las dos mitades No sabemos cómo son los Deimos en la actualidad Leidinafia Iré y evaluaré yo mismo la situación Pues nada, se nos pira Loiz Madre, vencí a Loiz en un duelo por primera vez Y logré derrotar a toda una manada de Ardías Suscle en la meseta de Scrape Ya estoy a la altura Si se presenta la ocasión me alistaré en el cuerpo de defensa y defenderé mi país Ya sean monstruos o Deimos No permitiré que nadie perturbe la paz de este país A la madre la preocupa un huevo Porque la cara de circunstancia que pone ¿Qué ocurre? Te comportas de una manera extraña Es que no me siento muy bien Tienes que cuidarte Es peligroso que te alejes de Jewell Jewell, es que no me sale el nombre No te preocupes, no me pasará nada Muy bien Voy a la refinería A preguntarle a Banjo ¿Cuántas piedras de los espíritus nos quedan? Ante la tardanza de los mineros en el cañón de plomo Me preocupa que no tengamos suficiente energía O sea, que la piedra de los espíritus es energía Vale, vale Ese era por aquí No, ahí no Por este no Era por esta creo Ay, 9, 100 Puedes tener hasta 2 A ver Vamos a bajarlo así Vale, compro otra más Ay Vale, ¿y ahora a dónde voy? Puedo salir de aquí Vale, no voy a salir porque creo que algo me he dejado por ahí ¿Qué ha pasado? ¿Esto qué es? No, aquí no quiero Hay cosas que todavía no he visto Este es el Banjo este, ¿no? Sí Ah, Lorcar Y también Paulette ¿Qué hacéis en este viejo y sucio lugar? He oído que los mineros aún no han regresado Me preguntaba si nos quedan suficientes piedras de los espíritus No os preocupéis Desde que encontramos los yacimientos en el cañón de plomo Hemos acumulado una buena reserva de piedras Tenemos de sobra No te fíes que luego De veras Estupendo Y yo comprando Me cago en la pelos Pero me queda una duda ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, las piedras de los espíritus han sido una fuente de energía excelente Desde que los demás recursos naturales se agotaron Es bueno que hayamos encontrado los depósitos en el cañón de plomo Pero no es una fuente infinita Algún día se acabará Y cuando se acabe No tendremos ninguna otra fuente de energía a la que recurrir ¿Qué será del país cuando eso ocurra? Tienes toda la razón Y justo ahora que las cosas empezaban a mejorar No quiero volver a los viejos tiempos en los que éramos una nación pobre Venga, no seáis tan negativos Ahora mismo tenemos que asegurarnos de usar con prudencia las piedras de los espíritus que tenemos Tienes razón Ahora lo más importante es el desarrollo del país Seguramente, entre tanto, encontraremos otro yacimiento de piedras de los espíritus Eso es Por el momento, todo parece ir bien Venga, Paulet Vámonos ¿Qué pasa? ¡Oh! Que alguien me eche una mano ¿Qué ha pasado? Es mi padre con humor Parece herido, vamos ¡Uf! ¡Loid! Lo encontré herido en el bosque Parece que los deimos han atacado a los mineros del cañón de plomo como nos temíamos Lo siento, Lorcar Soy del cuerpo de defensa y... No te preocupes Primero tenemos que curarte Te llevaremos a mi casa ¡Jodas! Paulet, llama al resto del cuerpo de defensa Puede que siga luchando en la mina De acuerdo ¿Por qué tarda tanto? No es justo que me dejen fuera Es que, chico, ¿quieres estar en todos los fregados o qué? ¿Cómo está, amor? Pues no lo sé, no me dejan entrar Mi madre la atiende en su alcoba Entiendo Espero que no sea grave No, Mort es una persona débil No, ah, Mort no es una persona débil Digo, joder, pues si es una persona débil ya habrá que hasta el huevo Pero me sorprende que los deimos sean tan fuertes como para vencer a un miembro del cuerpo de defensa Es preocupante no saber cómo son ¿Cómo está, Mort? No hay de qué preocuparse Su vida no corre peligro Ahora está descansando Gracias al cielo Paulet, ¿convocaste al cuerpo de defensa? Sí, están todos esperando en la plaza ¿Listos para recibir tus... Para recibir las órdenes del comandante? Muy bien Enseñémosles Enseñémosles a esos deimos lo que fuertes que son los humanos Lloyd, acerca de lo que estábamos hablando Entiendo, Lady Nafia Paulet, adelante Madre, yo también me voy Daré una lección a esos deimos Tienes que quedarte ¿Cómo? No puedes ir al cañón de plomo Vamos que no ¿Por qué no? Hemos de recuperar el cañón de plomo y las piedras de los espíritus Banjo me dijo que sin ellas no hay otra fuente de energía Deberías dejar que se ocupen Lloyd y el cuerpo de defensa Tal y como te sientes ahora, solo combatirías lleno de ira y odio Eso sí que es verdad Hazme caso, el odio solo engendra más odio Y el resultado es la desdicha Solo conduce a un mundo sin esperanza, envuelto en tinieblas Qué profunda está esta mujer Así que, aunque la gente de la ciudad sufra ahora mismo el ataque de los deimos ¿Me pides que me quede aquí sin hacer nada? Sí, básicamente ¿Acaso no me enseñaste que como miembro de la familia Nidelia tenía que ser valiente Y recordar siempre mi responsabilidad para con el pueblo? Lo siento madre, pero me voy Uy, te van a castigar chaval Te van a castigar Vale, estarán supuestamente en la plaza de reunión Creo que es aquí abajo Sí Vamos a ayudar a los mineros del cañón de plomo Que han sido atacados por los deimos Recordad vuestro entrenamiento y hacedlo lo mejor que podáis Pues nada, vamos Pues nada ¿A qué tipo de deimos nos enfrentamos? Tenemos que pensar en el mejor modo de combatirlos Lord Karp, debéis quedaros aquí en Jewell Somos lo bastante fuertes como para socorrer a los mineros No hace falta que vayáis ¿A qué te refieres? Yo también debería de luchar Quiero que te protejáis a la ciudad Como el cuerpo de defensa tiene que destacarse La guardia se verá debilitada Os necesitamos aquí Ha sido mi madre, ¿verdad? Te dijo que no me dejaras ir Un día tendréis que asumir toda la carga de responsabilidad de este país Seréis un líder No debéis correr riesgos Me tomas el pelo ¿Qué clase de líder no ayuda a proteger su país? No podemos perder el tiempo Por favor, acéptalo Bien, en marcha Pues nada Que se pira Y este se queda aquí Ala, me ha quedado Trucho se le queda Mira, mira Ay, el pobre Se le ha pinado hasta la coleta Muy bien Paulet, voy a llorar Es que me has dejado aquí solo Lo siento, Kar Tengo que irme Ah, que ya también se pira Estoy enfadado ¿Creéis que podéis dejarme aquí como si tal cosa? Yo también voy al cañón del plomo Pues nada Que también se pira el cañón del plomo Ala, venga Tú, déjame pasar Lo siento, Lorcar Pero son órdenes de Lady Nafia No se os permite salir de la ciudad Uy Pues nada Yo creo que Ya llevamos un ratito grabando Solo iba a ser una partidilla Hemos visto ya Aunque sea un poco de Combate por turnos Pero bueno Vamos a dejarlo por aquí Yo espero que Os haya gustado este Pequeño cachito Que hemos visto de este juego A mi la verdad Que me ha gustado Me ha sorprendido Lo bien que se ve Para los años que tiene Y nada Que Que lo dejamos aquí chicos Que espero que os haya gustado Que darle un like Si es así porfa Que os cuidéis mucho Y que nos vemos pronto Chao Que tal Que tal Gracias.